¡Hola a todos! Yo soy Lady Elia y bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo una reacción al tráiler del episodio 22 de Corazón de Melón. Espero que os guste. Voy a hacer como en todos los vídeos, es decir, voy a ver el tráiler que es un rollo 40 segundos seguido y luego voy a ir parándolo con las cosas que ponga para ver qué pienso. ¿Qué decir? El capítulo de la obra, el episodio anterior, el 21, me gustó muchísimo. Tuvo un problema en el audio, no sé por qué, no sé qué pasó, pero hay partes en las que se veía como un poco distorsionado a veces y me dio mucha rabia. Lo siento mucho, de verdad, lo siento. Yo cuando lo estaba grabando no me di cuenta, pero cuando me puse a quitarlo sí que me quedé en plan... ¡Vaya, me he suicidado! ¿Qué me espero este capítulo? Pues no lo sé, se llama Tercer Acto, la búsqueda del tesoro. Nos dijeron que teníamos que hacer una búsqueda del tesoro con nuestros padres, pero no sé a qué se refieren con una búsqueda del tesoro. ¿Será en el instituto? ¿Habrán escondido algo y tenemos que conseguir un premio? No lo sé. Yo supongo que es una excusa para hablar más con los padres de otros alumnos. Corté algunas conversaciones en el episodio porque me parecieron un poco banales. Entonces dije, no quiero que el vídeo dure 8 años. Entonces, claro, el vídeo en bruto duraba más de una hora y cinco minutos. Los tuve que quitar. También los momentos en los que vas andando sola por los pasillos los quité todos, pero también quité un par de conversaciones. Y bueno, vamos ya a escuchar el tráiler. Lo tengo ya aquí en el portátil, así que vamos a ello. Ah, bueno. Vale, vale. Musicote. Como que un secreto. Espérate. No. No, no. ¿No? ¿De qué va este tráiler? Me he enfadado. A ver. Hay cosas que tenemos que comentar aquí, así que vamos a verlas. Voy parando. Paramos aquí. Espérate, párate. Vale. Es la hora de la búsqueda del tesoro. Vale, está ahí todo correcto. Y nos empiezan a salir por aquí un montón de lugares. Desde el instituto hasta el banco. O sea, a mí esto me da la impresión de que la búsqueda del tesoro no es como yo decía en el instituto, sino que va a ser por toda la ciudad. O sea, no pases por el portátil, Pixie. No subas a mi portátil. Está mi gato aquí, ¿vale? Y tenía unas ganas de subirse a mi portátil. Habéis visto el culo de mi gato. Este nefasto cambio de plano ha sido ofrecido por el culo de mi gato, que me ha tirado todo el setup. Porque quería ver la ventana, que habían pajaritos. Esto yo creo que va por la ciudad y eso. Hay un montón de padres y estas movidas. Yo creo que va a ser una oportunidad para conocer al resto de padres. Creo que va a ser un episodio muy de chill realmente. Pero el problema viene con esto. Esto. Quizá descubras algún secreto. ¿Qué? Sí, quiero, ya, deseo, saber secretos. Soy muy maruja, me gusta el salseo. Ya lo sabéis. Pues quiero saber secretos, obviamente. Claro que quiero saber secretos. Y su cred más. ¿No os acordáis que nos escondimos en una taquilla para ver el tatuaje de Lisandro? ¿Qué creo que va a pasar en el episodio? Pues creo que va a ser un episodio muy de chill. Pero me ponen lo de que quizá descubras algún secreto. A mí me da la impresión de que va a haber algún salseo. Espero que sea así. Espero que me digan ya qué coño pasó con Nathaniel. Porque se han olvidado del tema. Y en el último episodio, no, en el último episodio no. Hace un par de episodios, como que casi hablamos con Nathaniel sobre eso. Y nos dijo que tal, que nos olvidásemos. ¿Que cuál? Que no me quiero olvidar, chiquito, que quiero que me lo cuentes. Entonces, también podría ser algún secreto de Armin y Alexi. Porque están justo al frente. Me da esa impresión. Porque si os dais cuenta, no sale ningún otro chico aquí ahora. Están saliendo los gemelos. Entonces, me da la impresión de que puede ser un secreto de los gemelos. Pero bueno, como no lo sé, no voy a decir aquí tonterías. No sea que luego diga yo una locura. Y me linchéis en los comentarios. Como sabéis, estas son solo mis teorías y mis cosas. Porque se me da muy bien adivinar cosas. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ya está. Hasta aquí este vídeo. Sé que ha sido corto, pero es que el tráiler tampoco da para mucho. Los otros tráileres me parecieron más jugositos. Una cosa. ¿Me puedes poner la que tengo que hacer para conseguir las imágenes? No en plan los diálogos, sino... Tal. Cosas clave. Porfa, pónmelo. Que luego me es muy útil, porque si no pierdo las imágenes. Así que gracias por ver este vídeo. Y nos vemos ya el domingo con la primera parte del episodio 22. ¡Adiós! ¡Muah! 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 CC por Antarctica Films Argentina